O la fase de grupos de lo que es la Liga de Campeones. Vamos con el equipo que presenta Guardiola. Valdés en la portería, con Dani Alves, Gerard Piqué. De tres días, aquí vuelve a haber un lío tremendo como es el partido de la Liga de Campeones ante un grandísimo club. Guardiola ha tenido que analizar muy mucho todas estas características. En principio, lógicamente... Tengamos en cuenta que todos estos jugadores titulares, por supuesto, en el base de ahí... Ahí, pues, jugando la mayoría de ellos dos partidos y viajando, pues, casi, casi por medio mundo. Todos ellos, lógicamente... Han llegado con muy poco tiempo para recuperar, para entrenar y preparar este partido y como consecuencia de eso... Guardiola yo creo que ha analizado perfectamente el hecho de que... Mira, 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 Xavi, 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 Xavi en la frontal del área, perdón, Antonio. Ahí está Xavi abriendo juego para Pedro. El centro, chut de Pedro al segundo palo. Puede llegar ahí Lepp, Lepp de primera que intenta bajar el balón. Dos de estos primeros 45 minutos de la Liga en el Camp Nou. Hoy en el diario Camp Nou, la portada clara. La Liga vuelve a casa. Ojalá que allá por el mes de mayo podamos celebrar un nuevo título, el vigésimo... ...para encarar este partido con garantías. Lógicamente, ha tenido que pensar también que el martes, es decir, de aquí a tres días... ...los necesita en las mejores condiciones posibles y para eso necesitan descanso. Entonces, no... ...de Gerard Piqué, recordemos, cinco jugadores de la cantera del FC... Para el de Arona, para Pedro, Pedro para Keita. La combinación de Keita de nuevo para Sergio Busquets. Abre juego hacia la banda para que la juega... ...que hasta hace bien pocas fechas era jugador del Deportivo a la vez de Vitoria. Al final, uno de esos fichajes de verano antes del cierre del... Muy bien esa acción, pero se nota que ahí hay trabajo hecho en los entrenamientos. Está claro que sí, que al final el trabajo realizado va a dar su suyo. El balón para Keita, toca para Pedro. Sigan, sigan, dice el colegiado cordobés. Balón que de nuevo recupera Xavi, se faja. Ahí juega Xavi para Keita, el envío de Keita para Sergio Busquets. Buen cambio de juego de Sergio Busquets. Lástima demasiado fuerte que tocó Alves y que era córner. Eso es lo que reclamaban todos los futbolistas del Racing y es lo que... ...que ha bajado hasta esa zona de creación. La pared con Keita, que no es buena. Y ojo a la contra. Balón para Munitis. Menos mal que puede reballar esa bola, concretamente, Dani Alves. La combinación con Pedro Rodríguez. Juega el tiner feño, juega el insular. En corto para Sergio Busquets. Este juega de nuevo para Xavi. Xavi para Pedro. El envío de Pedro de nuevo para el brasileño Alves. Toca Alves en corto para Xavi. Deja pasar para Busquets. Busquets que podría haber chutado. Lástima, balón de nuevo para Alves. Dentro del área, Pedro. Pedro dentro del área, el chut de Pedro. Parado de todo. Están los dominios de Toño. Ha recuperado bien ese balón Piqué. Mira que me da una tranquilidad a mí Piqué cuando está ahí jugando en el Barcelona. La parte 0-0 entre el FC Barcelona y el Racing de Santander. Encuentro, recordemos, correspondiente a la segunda jornada. Retrás el cuero. Quita de nuevo para Vidal. Toca en corto. Viene a Vidal de nuevo para Sergio Busquets. Se va del acoso de Colsa. Continúa Busquets. Se va del acoso también de Garay. Falta. Qué bien ha provocado la falta Sergio Busquets. Vaya zancadilla. Real Madrid cedido al Racing de Santander. Ezequiel Garay. Me parece que ha sido Garay. Ahí, en efecto. Y si se le da tiempo a recuperar posiciones atrás, pues luego es muy difícil romper ese posicionamiento. Es cierto es que el Barça ha dominado. Balón para Piqué. Millos avanzando en líneas el Racing. Balón para Mohamed Chite. Intenta progresar Valera. Se ha replegado. O el Barça le ha obligado a replegar a su campo. El Barça quizás no ha creado oportunidades claras de gol porque el Racing le obliga a jugar en horizontal. Y como consecuencia, todas las jugadas con posibilidad de llegar al área defendida por Toño han sido prácticamente desde fuera del área. El hacen bien ahí Puyol Providencial, evitando que ese balón llegase a los pies del Burundis. Mohamed Chite. Finalmente Sergio Busquets es el que controla directamente para combinar con Puyol y este de cara de nuevo para Sergio Busquets que toca en corto. Bueno, la presión ahí de Gleb. El rechace de Ezequiel Garay. Y el envío de Ezequiel Garay lo recupera bien ahí en un gesto de forma brutal. Qué delicia técnica la de Sergio Busquets. Combina de nuevo con Xavi. Balón de nuevo de Sergio Busquets. Emberto hacia la banda derecha de nuevo. Lateral izquierdo. Cristian Fernández que sustituye al que Toño había sido históricamente en lateral izquierdo del Racing. Luis Fernández. Por banda derecha el Racing de Santander. Balón para Varela. Continúa Valera. Balón para Chite. Retrasa el cuero para acumulación de futbolistas en el centro del campo del Barcelona. Solvencia en la recepción. Pedro. Pierde ese balón el Barcelona. Balón que recupera Pedro Munitis. Lástima. Le dieron un metro de ventaja. Balón para Óscar Serrano. El centro. También muy flojito. Chite que está. Quizás abajo en el campo no se note tanto. Ahí está jugando Pedro enganchado como 7. Abre juego para Sergio Busquets con la zurda. Controla bien para Xavi. Continúa Xavi. Coloca ese balón entre líneas para Pedro. Le pita fuera de juego a Pedro. No lo era. Exjugador del Sporting de Gijón. Balón que recupera Sergio Busquets. Abre juego Busquets de nuevo para Xavi. Y como consecuencia no se encontró a gusto. Por eso volvió inmediatamente. Un año y medio estuvo. Sí. Y cuando le marcó un gol al Madrid. Recuperar ese balón Pedro. Y finalmente el propio Medi. La Zen es el que sale con el esférico controlado. El pase de la Zen que no es bueno. Sotana incluida para Chité. Toca en corto para Xavi. Xavi juega para Sergio Busquets. El envío de Sergio Busquets. La mata con el pecho. Eto'o lástima. En cualquier caso puede recuperar Eto'o en una segunda opción. Y el rechace en largo. A cargo de Marcano. Que lo aprovecha Valera. Pero finalmente viene de nuevo Alexander Gleb. Gleb es como... A la contra de nuevo Oscar Serrano. El exjugador del español. Continúa Serrano. Pierde ahí de nuevo ante Sergio Busquets. Balón para Piqué. Y Piqué de nuevo para Vít. Pone el balón en movimiento. Cuidado que ahora el Racing está con un hombre más. No nos podemos olvidar de esta círcula. Continuar. No, no. Piden el cambio. Piden el cambio. Piden el cambio. Piden el cambio. Eso quiere decir que... Opa, Iniesta. Iniesta para Eto'. Eto'o de nuevo para Don Andrés. Le pilla la contrapie. Pero menos mal que ahí estaba Sergio Busquets. Iniesta se hace un control orientado fenomenal. Ahí el primer balón que pierde Sergio Busquets. En cualquier caso el balón que recupera. Balón de nuevo para Sergio Busquets. Juega para Pedro. Tenía que haber dejado pasar ese balón. Falta de nuevo. Muy bien colocado en el campo. Muy disciplinado a la hora de realizar cada juego. Para Puyol. Rasea el cuero Puyol para Sergio Busquets. Toca de primera. Y forman una línea de cinco. Con lo cual aún cierran mucho más los espacios. Cierran mucho más las posibilidades. Erika Vidal. Rasea el cuero al centro para que toque de primera. Sergio Busquets. Vuelta ese balón para... Rápido de estos primeros 45 minutos. Toño. Bueno. Dominio ya decíamos antes. Porque se acaba la primera parte. Dominio total. De Santander. Toño en la portería. Piñillos. Garay. Marcano. Cristian Fernández. Valera. Colsa. Lacen. Óscar Serrano. Chita. El córner. Posición correcta. Rasea el cuero. Xavi para Sergio Busquets. Allá juega Sergio Busquets. Buen valor hacia la banda derecha. Para la llegada de Alves. No puede... Bueno, me imagino que Guardiola tiene en mente cambiar un poco, digamos, el esquema. O sin cambiarlo, cambiar... Camino ya del minuto 3. Lanzamiento largo a cargo de Cristian Fernández. Baja ese balón con la cabeza. Munitis. El envío para Chité. Bien. Ahí Sergio Busquets. Sergio Busquets que roba ese balón. Pero que lástima. Lo rifa. Balón de nuevo para Munitis. Enganchado a la cal de la banda izquierda. Ante él, Carlos Puyol. Continúa Munitis. El centro de Munitis. A Vidal. Para Víctor Valdés. Tapatazo de Víctor Valdés. Porque había sido una cesión. Creo. Es mi punto de vista. Debe buscar pases mucho más verticales. Llegar con menos toques a la portería contraria. Y hasta el momento sí. Soy optimista. Lo que ocurre es que... Bueno, el optimismo ese me lo tiene que seguir manteniendo el propio equipo. Y hasta el momento, a nivel ofensivo, realmente es muy corto lo que ha hecho hasta el momento. Pero, en fin, sí. Yo sigo siendo optimista. El envío, patada a seguir de Toño. El rechazo de Piqué en la línea de construcción del Barcelona. Rebaña ese balón Sergio Busquets para... El envío buscando a Mohamed Chite. El de Burundi. No puede retener... A ver, hay... Hay determinados exjugadores que por su... ... trayectoria mundial, diría yo... El lujo de decir determinado tipo de cosas sobre determinado tipo de jugadores, ¿no? En este caso concreto, las declaraciones de Maradona. Yo creo que no las... Indudablemente hay que escuchar lo que dice Maradona. Perdona, perdona. Xavi para Busquets. Busquets para Pedro. Se le va el balón a Pedro. Lástima. El de Tenerife. Balón para Xavi. Xavi toca en corto para Busquets. Y quizás beneficiaría incluso mucho su propio juego. Buen balón de Xavi ahora para Pedro. Que será Jonathan para nosotros. Por lo menos... El lanzamiento a cargo de Xavi. Ahí fuera de juego de Busquets. En cualquier caso... Fuera de juego de... 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 Tres o cuatro. Porque... A ver... Fuera de juego desde la colocación, desde inicio. Sí, ahí fuera de juego de tres o cuatro jugadores. De Busquets no. El rechazo a cargo de Abidal. Balón al círculo central. La mata con el pecho el propio Busquets. Pivota sobre sí mismo. Para abrir el juego hacia la banda para Alves. Alves que no puede bajarse del acoso de Óscar Serrano. Cuidado ahí con Pereira. Bien ahí. Bien ahí Busquets. Sacó muy bien. Rebañando ese balón de nuevo para el propio Pereira. Que está jugando Pereira como media punta. Es decir, cuatro, cuatro, uno, uno en el Racing de Santander. Por un paradón tremendo. Todo hay que decirlo. Ha tenido suerte. Indudablemente el balón le ha ido a la posición donde estaba. Pero ha reaccionado. De calentamiento Bojan. Toca en corto Busquets. Busquets para Pedro. Cae al suelo. Eso tendría que haber sido. Y es falta. Puede ser peligrosa en el transcurso del partido. Allá la juega de nuevo Busquets. Bien ahí por Busquets. Juega de nuevo. Balón de nuevo para Piqué. De primera para Sergue Busquets. Jugando ahí para Lionel Messi. Continúa Messi. Qué balón pone Messi ahí para Alves. Cae al suelo. Falta. Histórico de la liga. Petar Lucen. Excuador de Celta y de Atlético de Madrid. Juega de nuevo Sergue Busquets. Le cayó a la derecha. Pero lo suyo no es esa, no. Ahí entra con todo. Alves también. Piqué. Cuidado que nos ha pillado la contra. Oscar Serrano. Mandando el cuero para Pereira. Bien ahí. Continúa ahí el de Camerún. Juega de nuevo para Sergue Busquets. Buena pared entre Xavi y Eto'o. Pasan claro. Es aterrador de momento. Es decir, llevamos 245 minutos. Es difícil. Perdona. Balón para Xavi. Xavi para Sergue Busquets. Juega para Leo Messi. Continúa Messi. Se va de uno de dos. Cae al suelo. Falta. Como la gran figura en este partido de este Racing, el portero. Balón de nuevo para Eto'o. No llega la continuidad de esa acción. Sigue recupera. Rebañando ahí. Sigue balón para Pedro. El centro de Pedro para Busquets. El chute de Busquets. Balón que rebota en la cara de Valera. Le viene de nuevo a Alves ahí flojito el centro. El rechace de Colt. Y llega finalmente. La hacen y rechaza. Es increíble. Increíble. Dentro del área pequeña prácticamente. Donde el portero en alguna ocasión y un defensa en otras. Tiene que arriesgar ahora. Juega Busquets. Entiendo que no va a hacer. A minuto 29. Lógico, ahora le han entrado las prisas de repente. Sí. Qué casualidad. El lanzamiento. Balón que recupera Puyol. Toca en corto para Vidal. El envío de Vidal para Iniesta. Continúa Iniesta. Balón de nuevo para Sergio Busquets. En apertura hacia la banda. Derecha. Corre Messi porque no iba a llegar Alves. Esto sí. No, no. Puedes estar dominando. Puedes estar dominando. Y a Vidal. Y toca ahí para Puyol. Puyol de nuevo para Piqué. Y Piqué que combina de nuevo con Sergio Busquets. Todavía Busquets. El envío largo de Busquets. Pues nada. De esta primera parte. Pedro tocando de cabeza para Sergio Busquets. Bien ahí Sergio Busquets que se faja del acoso de la Sen. No llega ahí Messi. Balón. Vamos a ver. Parece que es un 3-3-1-3, ¿no? Ahora mismo Bojan quizás se queda ahí entre líneas. Sí, se queda ahí entre líneas como media punta. Con... Ahí. Digamos que un... Para Alves. No. No fue posible. Balón que recupera Colsa. Viene ahí Busquets. Buen balón que roba Busquets. Balón de nuevo para Messi. El envío de Messi para Bojan. Bojan para Eto'o. Valera que rechaza. González no puede. Ni tampoco con el pase sobre Colsa. Balón para Pereira. Corta ahí muy bien Sergio Busquets. Falta clara de Pereira sobre... No, no, no. Es el que Busquets, pero pinta la falta anterior. 42 hacia Valera. No toca Valera. No toca Vidal. Ese balón dividido lo puede recuperar Pedro Munitis. Cuidado que este es un hacha. No llega Busquets. Balón de nuevo para Munitis. El envío de Munitis de nuevo para Valera. Valera con Munitis en el piquito del área. Munitis que abre juego hacia Lassen. Pierde Lassen. Puede recuperar Bojan. Pero ahí entra con todo ahí. Falta clara. El árbitro aplica la línea. Bojan. Bojan. Perdón, Messi. El chut de Messi. El balón que rebota en Busquets. El balón que le viene de nuevo a Xavi. El centro de Xavi. Al segundo para el remate de Piqué. Y balón para Toño. Ha dejado el balón clavado Toño encima de la cal. Justo encima de la cal, eh. No ha sido gol. Por poco, pero no ha sido gol. Le ha ganado 2-1 al Atlético de Madrid. Por tanto, el Atlético de Madrid que no va a ser líder esta semana. El rechace a cargo de Gustavo Colsa. Venga arriba, arriba ese balón. El envío largo de Avidal. Toca Sergio Busquets. El rechace de nuevo de Mar.